1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ¡Vamos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Sin una explicación ¿Y qué me siento tan perdido? Solo y confundido No entiendo tu razón ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Qué eres tú? ¿Qué fue tu decisión? Hacé ya tanto de este adiós Por amarte Por hacerte el amor Igual que antes Regalarte alguna flor Y por besarte Daría todo lo que fuera Para no verte partir Igual que antes De otro momento tú y yo Por otro instante De escuchar tu dulce voz Si por amarte Daría todo lo que fuera Solo por sentir tu piel Tu piel ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Cómo explicarle al corazón? Que eres tú Que eres tú Y que fue tu decisión Hacé ya tanto de este adiós Por amarte Por amarte Por hacerte el amor Igual que antes Regalarte alguna flor Regalarte alguna flor Por besarte Y por besarte Daría todo lo que fuera Para no sentir tu amor Para no verte partir Para no verte partir Igual que antes De otro momento tú y yo Por escucharte Por escucharte Escuchar tu dulce voz Por abrazarte Daría todo lo que fuera Solo por sentir tu piel Por amarte Un otro instante Un otro instante El amor ¡Suscríbete al canal!